Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Ya llegaron, ya están aquí sus ricas y deliciosas paletas de a 3 por 15 pesos. ¿Escuchaste bien? Paletas, paletas, 3 por 15 pesos. Además traemos bolis, mordiscos, minis, helados de huevo kinder, algodón, gancito y muchos sabores más. ¡Vamos, corre, corre a nuestro punto de venta! ¡Paletería Aiko está más cerca de ti! ¡Ya llegaron, ya están aquí! Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp, 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.com.es When will I be home again? You'll hold me with my arms again To wait for you and start together when somebody sees you. ¡Suscríbete al canal!